Representan aproximadamente un 70% del sector productivo regional. La Confederación de la Producción y el Comercio, más conocida por su sigla CPC, hace poco tiene como líderes a una nueva directiva, encabezada por el magallánico Carlos Estrada y como vicepresidente a Salvador Arambur. Ambos han dejado ver su postura para esta nueva etapa iniciada. Las preocupaciones de la empresa son las preocupaciones de la sociedad. Nosotros hoy día tenemos una preocupación mayor respecto a periodos anteriores, respecto de algunas motivaciones anti-desarrollo. Nos preocupa que una región como la nuestra, que no tiene toda la industria que tiene el resto del país, desaproveche oportunidades fundamentales como son las del salmón o las perspectivas que se están generando con el tema del hidrógeno. Así es que estamos muy atentos para colaborar en el desarrollo de la industria, en que haya más fuentes de ingresos, en que haya más trabajo y en que no hayan obstáculos a la producción y al desarrollo de nuestra región. Y es que en mires de representar a las 20 empresas y 7 gremios asociados, la CPC quiere tomar un rol de líder y dar voz a todos quienes son parte de la confederación. En primer lugar, convocar al empresariado regional, a todas las empresas, comercios que se acerquen a la CPC, que formemos en conjunto un puente para poder trabajar en pos de la generación de bienestar para los mayánicos. Es primero que nada convocar, recoger qué es lo que, cuál es el sentir del empresariado. De ahí podríamos trabajar para representarlo lo mejor posible, pero ese es nuestro primer desafío. Avances que quiere tomar la CPC en esta nueva etapa para todos quienes son parte del empresariado local de nuestra región. ¡Gracias!